¡Suscríbete al canal! Para la victoria. Quiero que todos lleguemos a la final. El Instituto Dámisis le pegó al anfitrión. Los leones vencieron al colegio intercadariense por 20 puntos a 4. La figura del partido y del día fue Alfonso Vélez, quien marcó doble dígito. Da muchos pases. ¿Qué les falta para seguir mejorando? No hacer violas. En micro femenil, el colegio Vido Chontal sigue ganando. Las canguros derrotaron 20 a 12 al colegio americano. El juego se despegó gracias a las canastas que realizó Karime Vázquez en el tercer periodo. Muy bien. ¿Por qué? Porque le echamos muchas ganas. El colegio Benavente también le propició tremenda derrota al colegio americano. El marcador para las rosayistas fue de 56 por 0. Las 11 jugadoras del Bena encestaron en al menos una ocasión. ¿Qué hicieron para ganar? Pues mejorar los pases y meter más canastas. ¡Rudas, rudas, rudas! Finalizó la actividad con el juego de mini varonil entre el colegio Humboldt y el Instituto Andes. Triunfo para los azules por 35 a 16. El Andes tuvo como figuras a Julio Domínguez, Donaldo Moreno y Diego Barrera. Ellos tres encestaron los puntos. Que puedan venir a los entrenamientos para que no nos atracemos y trabajemos todos juntos. Imógenes de Antonio Pineda, Luis Alfredo Palacios, Azteca de Puebla. Atención, padres de familia. El torneo Intercoles Basket de TV Azteca Puebla se suspende este viernes y también el lunes. Se suspende porque hoy no hay actividad en las escuelas debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. El lunes, debido a que la CEP lo concedió como día feriado, la actividad deportiva se reanuda el martes 3 de noviembre, 4 de la tarde. Recuerde que usted puede consultar el calendario de juegos en www.intercoles.com.mx Allí es donde se publica cualquier modificación que sufre el rol de juegos.